No me quedan más lágrimas y alacérrame por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Esta es para que lo bailen allá en San Pedro la Mesa, Estado de México Familia Méndez, Familia Ávila Yo les saludo con los tradicionales ducos ¡Qué sabor! Una producción de Eduardo Méndez Salas Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas y alacérrame por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Y en las pistas musicales de Pantepec, Puebla En Acalmancillo, Iztololoya y Tenezco Familia Álvarez Tolentino Y en San Lorenzo, Chiotepec y Hidalgo En el barrio Anáhuac Para nuestro amigo Hermilo Alias El Gachupín Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas y alacérrame por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Y en Chintipán, Plachichilco Para el Chiroles Y allá en Juntas Grandes, Familia Pérez Cabrera Ánimo Luis Tolentino Ánimo Luis Tolentino Y faltaba más Cairo López Y a todos mis amigos de Felipe Ángeles Para el Mundo Amigo Venancio Tolentino Desde Rancho Nuevo hasta el Norte Y así lo bailan Las chúperamigas En el Estado de México Llorándote Upbeat Y así lo bailan Y así lo bailan Y así lo bailan